Oh my God Compartir pantalla ¿Quién es? Este capítulo es el excesivo de Herb ¿Cuál es de ahí? No, 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 no No, 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 no Tengo una carpeta ¿Puedo? ¿Puedo? Es un... ¿Puedo? 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 Es un mejor ¿Puedo? Sí, este En este momento Estamos recoprando el archivo Y vamos a abrir este que dice Línea aérea ¿Puedo? 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 En suerte Hacer las muertes Hacer las muertes Gracias. 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 Vamos para arriba. Para arriba. Gracias. Se pagó, ¿no? Ya. Por ejemplo, en esta planilla nosotros tenemos fecha actual. Bueno, el procedimiento para insertar la fecha actual es con la función que se llama hoy. Abre y cierra paréntesis. Sin colocar nada, ¿no? Entonces esta fórmula está aquí en F3. Si le da doble clic, va a ver la fórmula. ¿Sí? No es necesario que tomen apuntes porque está grabada la clase. Uno, dos, la pueden volver a ver la clase. Está en YouTube. Las veces que ustedes necesitan. ¿Sí? Ya. Entonces le damos doble clic ahí y le va a mostrar la función. ¿Dónde? Sí. Ya. Entonces ahí le dice la función se llama hoy y le dice cómo trabajar. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces esta fórmula lo que inserta es la fecha actual del sistema. ¿Ya? Pues se le deja. Y aquí le va a decir qué fecha es hoy día. Por eso aparece el día. Fecha 12 de agosto del 2022. ¿Sí? ¿Ya? Para calcular la edad de la persona, nosotros hacemos un procedimiento para calcular la edad de la persona. ¿No es cierto? Le decimos fecha actual menos fecha de nacimiento. Y con ese procedimiento le da lo que es. De forma manual, ¿no es cierto? Pero en Excel, si yo hago ese procedimiento, me lo calcula en días. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Toda esa operación lo tengo que dividir entre dependientes. Si yo quiero en años, ¿cuántos días quiero en año? 365 días tienen un acto. ¿Sí? Ya. Entonces, eso. Si yo le digo, calcule su edad de cada uno de ustedes, pero en meses, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Entre cuántos tengo que dividir? ¿Por qué? Porque el resultado Lo da en días Entonces si yo le digo en meses Entonces tengo que dividirlo entre cuantos días Tiene un mes Si le digo semestre ¿Cómo que 6? 6 por 3 180 días A ver ¿Ya? Si le digo en trimestre Y si es en trimestre A ver Ya Entonces Pero resulta Que le da Cuando nosotros hacemos esta operación Vamos a suponer que El resultado le da 17.78 O sea 17 años Y 78 días Quiere decir que todavía no cumplió Los 18 años O sea Todavía no es mayor de edad ¿No cierto? ¿Sí? Pero si yo agarro y le digo a Excel Excel Quitame los decimales ¿Qué va a hacer Excel? ¿Cómo me lo va a redondear a eso? A 18 Y le va a decir Ya es mayor de edad Bien Entonces Por eso Es que Nosotros Acá Le dice Edad El equipo ¿Ya? Le dice una función Que se llama Solamente Me lo dejo ahí Ahí Me lo muevo mucho Más acá De luz Ya Bien Dice la función Que se llama Entero ¿Qué hace esta función Entero? Si usted pone un dígito así ¿Ya? Un valor Con esa función Entero El resultado Que le va a dar Le va a decir 17 0 0 Si es que quiere Contro décima ¿Ya? Es por eso Que en las funciones Para calcular Lo que es Edad O antigüedad De una persona En años ¿Sí? Se debe Utilizar Esta función Que se llama Entero ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hace esta función Entero? Redondea un valor Pero no a un valor Siguiente Sino A un valor Que está Visible Anteriormente ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí Vamos a calcular Dice Lo que es La edad De la persona ¿Cómo calculamos La edad De la persona? Acá Le decimos En la columna F 7 7 ¿No? Ya Entonces Calculamos Más por delante La función Se llama Entero Abrimos Dos paréntesis ¿Ese Retrimos? Sí Ahí Y abajo Le da La ayuda ¿No? Ya Abre dos paréntesis Le decimos Fecha Actual En qué celda Está fecha Actual Le vamos A decir Que la Referencia De F3 Sea Absoluta ¿No? Se mueve ¿Sí? F3 F4 Fecha Actual Y encima F4 Dígito Presiona La Aquí Se ve ¿No? ¿Ya? Presiona F4 Ahí Está Acá se ve ¿No? Le ponemos Menos Fecha De nacimiento Que está En E7 Cerramos Variantes Dividido Entre 360 Y 5 Días Cerramos Cierra Cierra Y le da A Aquí Por ejemplo Le vamos a cambiar El W Clip Y le va a poner El año 2010 10 Así El tributo Entero Abre dos paréntesis 2 Fecha Actual Menos Fecha de nacimiento Cierra 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 un paréntesis Dividido Entre 365 ¿No? ¿Qué pasó? Es indiferente Si lo dividimos A la fórmula C Y Música Un lado fecha de nacimiento y los paréntesis y dividido entre cuando es 10 tiene el 365 y el otro paréntesis es 10 y el otro paréntesis 2010 en el año 16 derrotó los 10 una vez que salió el resultado en el caso de acá salió 11 lo vamos a seleccionar y del costado inferior aquí de la esquina le vamos a dar doble clic estamos acostumbrados a que le damos clic sostenido y lo bajamos pero ya está bien son bastantes regidos para no estar jalando los uno por uno entonces que hacemos doble clic y aparece todo ya de forma automática ¿sabes? salió ¿cómo que mal? ¿por qué? ¿cómo así? el quinto no 1, 2, 2, 3, 4, 5 este que dice 2 de mayo 2 de 1900 cambia ahí en vez de 1995 2005 en vez de 1995 y ahora otra vez ¿pueden mostrar la fórmula del primero por favor? cuando usted por ejemplo se pasa por encima con el mago ahí arriba igual le dice la fórmula que debe de utilizar ¿entero lo escribo? sí, entero la fórmula le expliqué por qué entero y estaban durmiendo ¿ya está? le damos a entrar ya, entonces en el estado acá en estado vamos a utilizar una función que se llama función lógica sí ¿ya? esta función permite a Excel primero hacerle un criterio que el usuario pueda aplicar un criterio ¿sí? entonces tenemos la función sí el criterio si cumple el criterio tiene que aplicar un valor verdadero y si no cumple el criterio que tenga un valor falso ¿ya? por ejemplo en el caso de acá de estado dice si la celda en el caso de la celda de edad que está en F7 si F7 es menor que 18 que 18 ¿sí? entonces para el criterio para aplicar un criterio tiene que haber una celda tiene que haber un operador y tiene que haber y tiene que haber un valor ¿ya? entonces los operadores pueden ser igual que menor que mayor que menor o igual que mayor o igual que y este que es distinto que y en el caso de aquí el operador le está indicando que sea menor que 18 ¿sí? ya ese es el operador el valor si es número se lo escribe de forma normal pero si es letra si es texto se lo escribe entre comillas ¿sí? ¿ya? entonces voy a utilizar esta fórmula de si para consultarle si el valor que está acá es menor que 18 ¿sí? entonces ¿qué debe dar como resultado? una frase ¿qué frase debe dar ahí? la frase que diga menor de edad ¿pero qué pasa si no es 18 o sea no es 11 y es 27 27 es menor que 18 es mayor entonces ¿qué debe dar? una opción falso ¿cuál sería la opción falso? que diga mayor de edad pero eso que salga automáticamente porque imagínense yo tengo 500 registros acá entonces tener 500 registros ¿ya? ¿qué va a pasar? que si yo lo hago uno por uno entonces voy a tardar mucho tiempo ¿no? y eso tiene que actualizarse de forma automática ¿no? ¿si? ya entonces hacemos la fórmula y vamos a utilizar ahí la fórmula ¿qué vendría a ser? más si abrimos paréntesis entonces le decimos más si abrimos paréntesis y le decimos si la edad está en f7 es menor a 18 entonces ¿qué va a ser? punticoma el caso verdad va a ser menor de edad entre comillas ¿por qué? porque es letra perfecta pero si el valor es más alto que 18 tiene que decir mayor de ciudad ¿perdó? ¿el signo? ahí está ese ¿no? ahí ¿cómo vamos? ¿salió? nada ¿no ha salido? ya a 18 ¿le escribimos a que más de edad? sí ¿qué dices? sí y se escriba entre comillas ¿cuál es? es indiferente o sea ¿cómo queremos que salga el resultado? si yo quiero que salga todo con mayúscula lo escribo todo con mayúscula porque dependiendo cómo lo quiero el resultado en el caso de acaso compañera le va a salir todo con mayúscula ¿no? y le ponemos igual mayor de edad ¿igual? sí igual donde coma menor menor de edad donde coma mayor de edad ¿no? cierro comillas cierro paréntesis y le doy y vean que el resultado ya salió dice menor de edad ¿ya? entonces donde ya salió menor de edad ahí le doy un clic voy con el mouse muévalo en la parte inferior derecha en la esquinita abajo acá donde dice menor de edad ahí le doble clic y vean acá 27 27 es mayor que 18 por eso es que el resultado va a salir mayor de edad en cambio 13 13 es menor de edad ¿sí? al igual que 18 perdón 17 y entre 17 igual menor de edad entonces de forma automática Excel ya está buscando esa referencia ese criterio que usted le está dando para que dé los resultados por eso es que usted tiene que poner resultados verdaderos como también resultados falsos ¿sí? ¿sí? ¿nata? ¿no? oh my God ¿no? ¿no? ya lo que pasa es que está aquí no le puso un pico dentro la comida entra apodito aquí nuej y en aqucase la zam ¿nata? ahora se puede entonces ver aquí doble clic y ya sale aquí menor y acá mayor ¿por qué? porque 27 es mayor pero 13 es menor al igual que donde está 17 no hay cambios ponemos esto bien por eso es que se utiliza con fórmulas, ¿sabes? bien, ¿sabes? suele pasar vamos por la columna J clase fíjense bien, en clase igual le dice, ¿no? para clase va a depender del tipo de pasajero que nosotros vamos a colocar ahí, ¿no? depende del tipo de pasajero si es el tipo 1, dice si el tipo es 1, ¿qué va a ser si el tipo es 1? primera clase ¿no? si el tipo es 2 6 ¿cierto? entonces hacemos esa operación para lo que es clase le decimos más si la celda donde está el tipo que es y y la 7 decimos si y 7 es igual a número 1 por eso no se lo pone entre comillas porque es número ¿no? entonces si fuera letra ah, entonces recién lo pongo entre comillas ¿no? si hay 1 ¿qué va a ser? entonces le digo que el resultado sea entre comillas primero caso contrario segundo ¿no? 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que tienes de eso? Todos me piden ahí. Siejense, el Sr. Lingo Excel. Solo tengo cuestión de entenderle qué es lo que queremos que calcule Excel. Ahí está lo complicado, ¿verdad? Es más fácil que hasta, como uno lleva tratamiento de un hombre. Gracias. ¿Ya está? Calculamos el precio. ¿Qué dice el precio? ¿Qué dice el precio? ¿Qué dice el precio? Oiga, ¿se coloquió su computadora? ¿Cuál es la contraseña? 0-4-28 0-4-28 Sí, vale. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos corrección. Y el precio dice Sí, nuevamente. Si el tipo de pasaje o el tipo de pasajero es igual a 1, ¿será? 100-1, ¿cuánto va a costar el pasajero? 950 ese, ¿no? 950. Caso contrario, 700. Fíjense bien que no importa que no importa que la gracia la forma. Que cambie de tono. Eh, ¿so nos hemos convertido aquí Raquel. Ni que ya? ¿Qué será complicada la mente? Eh, que que no son más nudos. Sí. Como una? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No importa. No. No existe nada. Gracias. ¿Ya estamos? ¿El otro que dice? ¿Por qué no es él? ¿Descuento? ¿La puede dejar de decirlo que a ti piensa? ¿La fórmula de precio, por favor? Ya, todo el líder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué dice? Gracias. Gracias. Que si la edad de la persona es menor o igual a 20. Entonces es, si F7, que es la senda de edad de la persona menor o igual que 20. Entonces, ¿qué va a hacer si es menor o igual que 20? Va a calcular el precio que está en K7. Un precio por 35%. Pero si el pasajero tiene más de 20 años, entonces no tiene descuento, que sea 0. Gracias. 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 ¿Qué tal? Para el dólar? Para calcular su total de dólares, ¿qué vamos a hacer? calculamos N7 dividido entre el tipo de cambio que está en la celda D3 este D3 tiene que ser valor fijo entonces tenemos que darle F4 y en cambio Está bien. Calculamos la fórmula para los datos estadísticos. Cuántos mayores, cuántos menores hay. Entonces acá se debe utilizar la fórmula, por ejemplo, para mayores más contar puntos y. Entonces la función se llama más contar puntos y. Entonces, ¿en qué celda está la referencia donde dice mayores? ¿En qué celda está? En E7. Entonces le vamos a decir que desde G7, G7, ¿no? Entonces desde G7 hasta, ¿en cuánto? G7, 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 G7. Hasta G7, G7, G7. ¿Qué quiero que haga? Que cuente solamente lo que dice mayor de edad. Tienen que escribirlo tal como lo pusieron acá, en la columna, en la columna G, ¿no? Si le dieron espacio o si no le dieron espacio, porque si no le va a salir un resultado que diga cero, porque no va a encontrar esa frase. No, 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 no. No, 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 no. Por eso están desde G7 hasta G26. Aquí, usted le ha puesto coma y es punto incómodo. Después de 26. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Usted está poniendo dos puntos y el punto incómodo. ¿Y en dónde le puso? Ahí en, después de 26. ¡Vamos! 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 Seguimos para silenciar sin desplazos. 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 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20